En este proyecto al momento estamos repartidos en varios frentes de trabajo. En este frente, que es el segundo, corresponde al movimiento de tierras, estamos en el kilómetro 27.500, que es el sector de Jembuenza. El otro tramo que tenemos más adelante es en el sector de La Paz. En La Paz estamos realizando tareas de excavación sin clasificar y también excavación en roca, que es lo más delicado y lo más duro que ha sido este tramo para llegar al sector de La Paz. El próximo tramo que tenemos es en el sector de Namacunza. Tenemos también realizando movimiento de tierras. Las proyecciones que tenemos del movimiento de tierras hasta cumplir la próxima jornada, que sería la del Consejo Provincial, es de más o menos el 95% ya de todo el tramo de todo este proyecto. Tenemos la presencia aquí en la obra con 26 volquetas, tenemos dos tractores, una moto niveladora, dos carros de abastecimiento para combustible y para el personal también tenemos un rodillo, dos cargadoras frontales y también la participación de tres excavadoras. Con respecto a las tareas de asfaltado, podemos indicar que al momento tenemos ya realizados una longitud de 3.300 metros lineales. Se ha podido llevar adelante diariamente cada uno de los trabajos que se ha planificado durante cada una de las jornadas que nos encontramos acá trabajando.